¿Qué es el intendente de Salto? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto volver a conversar con usted. Igualmente, Germán. ¿Debo felicitarlo? Yo siento que sí. Es un orgullo y un gran honor para mí ser el candidato a vicepresidente de mi partido. Independientemente de las cuestiones que tienen que ver con los reclamos o las demandas o los climas internos o las aspiraciones, ¿verdad?, de otros sectores. ¿Usted es vallista? Yo soy colorado y vallista, como mi partido. ¿Son dos cosas distintas? ¿Ser colorado y ser vallista? Mi partido es colorado y vallista. Por lo tanto, siento que cuando hacen referencia a ellos, hacen a lo que es su sector. Vamos Uruguay también. Todos los que los integramos somos vallistas. Y orgullosos de serlo e intentando todo el tiempo en el hecho de representar eso. Sí. Esto de aquí en más se va a transformar en un cambio radical en su propia vida, ¿no? Porque me imagino que ya hoy, por ejemplo, su agenda está cubierta de nuevos compromisos. Totalmente. Por eso estoy en la ruta viajando a Salto. A las 18 horas es el cambio de mando. Voy a pedir primero una licencia reglamentaria. Luego vamos a estar en agosto realizando algunas que otras actividades de concreciones y de hechos que costaron mucho para Salto y que vamos a concretarlo y a disfrutarlo por todo lo que costó y por lo bueno que es para el departamento. Y en septiembre y octubre vamos a estar pidiendo una licencia especial para dedicarnos de lleno a la campaña electoral. Así que, bueno, un ajuste de últimas horas con esto que fue muy dinámico. Pero con mucho entusiasmo ya trabajando. El jueves a las 20 horas va a estar Pedro acompañándonos en el Ateneo de Salto, presentando la fórmula también allá. Una fórmula que se estira con representatividad en el interior, con un lindo desafío y con una gran responsabilidad. Contento que en esa recorrida de nuestro candidato por todo el Uruguay, los compañeros de nuestro sector nos motivaron fuertemente para ser parte de esta fórmula. Y, bueno, ellos que tienen esa gran responsabilidad y que necesitan una gran fórmula para que les vaya muy bien en cada rincón del Uruguay, ¿no? Ahí está, Germán. Las encuestas están señalando que el Partido Colorado está tercero. Sin embargo, esas mismas encuestas están señalando que el Partido Colorado ha tenido un proceso de crecimiento en los últimos tiempos. necesita dar un salto muy grande para ganar la elección y llegar a ser gobierno. ¿Cuáles son las ideas al respecto para trasladar a los ciudadanos que van a decidir eso el último domingo del mes de octubre? Primero que creo que me voy a integrar al equipo de trabajo que encabeza el candidato que reúne experiencia, juventud y gestión comprobada. Que realmente todos tenemos la misma impresión de tener el gran candidato y el mejor candidato que llega en el momento justo. A diferencia de los otros partidos, también muchos habló de nuestros temas internos o de cómo cerrábamos nuestra fórmula. Pero en realidad, a fórmula cerrada, los otros partidos tienen y han tenido diferencias en el programa, cosa que en nuestro partido no sucedió. Han estado trabajando los equipos que representan a ambos sectores, los equipos técnicos, los equipos políticos. Y hemos llegado a un programa que estamos presentando en cada una de todas sus etapas. Primero lo que fue su educación, lo que van a ser las medidas de seguridad la semana que viene. Creo que tenemos también lo que usted mismo decía al principio, el peso del partido más grande de la historia. En un momento justo, todos hemos crecido. Nuevamente volvemos a transmitir a nuestra gente en todo el país que el partido vuelve a tener posibilidades de ganar la elección. Cosa que claramente y contundentemente no pudimos hacer en el 2004 y tampoco en el 2009. Creo que son muchos escenarios favorables. Partido en crecimiento comprobado, no solamente en las encuestas, sino en votos. Y bueno, y 102 días a recorrer con el mejor candidato y con todo un equipo que ha ido aprendiendo y que está en el momento justo para poder el 26 de octubre ir al balotaje y en el balotaje intentar ganar la elección. ¿Cuáles son los grandes temas? Esos que van a decidir que cada ciudadano elija a su candidato. ¿Cuáles son los asuntos que están sobre la mesa y sobre los cuales el partido Colorado va a trabajar fuertemente para dar satisfacción al ciudadano? Yo creo que el que ha ido conformando de lo que se ha ido escuchando en esa representatividad genuina y nuestros equipos técnicos ha consolidado muy bien como equipo y que lo ha estado transmitiendo inteligentemente y de una manera contundente. Nosotros estamos fuertemente basados en lo que es los temas de educación. Nosotros nacimos con nuestro candidato en su primera proclamación gritando tres veces educación, lo que han sido las medidas económicas que vamos a estar presentando también. Lo que va a ser la seguridad en donde su medida va a... Ay, estamos con dificultades en estos momentos. ¿Tenemos una pausa? Sí, se va trasladando en el camino el intendente de Salto, Germán Coutinho, que va a entregar hoy precisamente ese cargo provisoriamente en una solicitud de licencia, como él establecía, para dedicarse intensamente a la tarea, nada menos que de divulgar por qué hay que votar al partido Colorado según él. Coutinho, le estoy escuchando. ¿Estaba usted mencionando...? Bueno, una de las cosas que vamos a buscar es puntualmente trabajar en los temas de educación, también las medidas de seguridad, lo que han sido las medidas económicas, buscar también las medidas de eficiencia, de gestión en las empresas, un poco todo el contexto que vamos a estar presentando a las fuerzas vivas del Uruguay en cada uno de todos los ámbitos. Creo que lo que hicimos con la educación, que lo vamos a estar repitiendo el próximo miércoles de mañana con lo que es las diferentes organizaciones, y bueno, allí me parece que van a estar los grandes ejes mostrando la responsabilidad de un candidato y de un partido con su programa de gobierno y para este país actual, ¿no? ¿Cómo discriminamos quién tiene la fórmula más importante o para los temas que consideramos más importantes? Yo siento que las fórmulas siempre, o la política, por encima de las improntas y las condiciones personales, es la representatividad genuina de gente y de un programa de gobierno. Creo que allí van a estar las grandes diferencias. Y me parece que una de las maneras que ustedes podrían comprobarlo es a través del debate, que es la expectativa que nosotros podamos tener, que nuestro candidato... Pero no me pida que haga magia, ¿eh? Bueno, pero sí me parece que los uruguayos tendrían una gran oportunidad si nuestro candidato, o nuestro vicepresidente, o los integrantes de las fórmulas intercambiamos también opiniones sobre con respecto a qué país queremos para el presente y para el futuro. Creo que eso sería una gran posibilidad para que todos los uruguayos puedan decidir con claridad y con contundencia, con mucho argumento y mucho insumo, quién es el mejor candidato para votar el 26 de octubre. ¿Usted debatiría? ¿Debatiría con Sendik? ¿Debatiría con Larrañaga? ¿Con quién le gustaría debatir? Yo creo que debatir e intercambiar ideas sería un gran aporte para el uruguay y yo estoy a la orden. Ajá. ¿Con cualquiera de los dos o...? También con los candidatos a vicepresidentes de todos los partidos, no solamente con ellos dos, sino también con Partido Independiente o con Asamblea Popular. Me parece que legitimiza que todos tengamos la posibilidad de debatir para intercambiar y dar insumo a los uruguayos y no debatir sí o no por una cuestión estratégica. Ah, va a estar bueno eso, ¿eh? ¿Esa es una posibilidad? Yo creo que sería una campaña en estos 102 días que le daría mucha dinámica. Imagínese al expresidente Vázquez teniendo la posibilidad de debatir con los otros candidatos e intercambiar qué país... No, Vázquez ya dijo que no, ¿eh? Bueno, pero digo que esto es muy dinámico, ¿no? ¿Sí? ¿Le parece? Y yo le contesto la pregunta que usted me hizo, de cómo podría ser una posibilidad de que en la campaña los uruguayos tengan y reciban el mayor insumo posible. Bueno, yo creo que el debate sería una de las principales herramientas. Sí, Vázquez tiene una opinión diferente, y me parece que en ese sentido, cuando da un anuncio, cuando hace un anuncio, luego no da marcha atrás, ¿no? Claro, la realidad es más fuerte a veces. Sí, o capaz, más allá de que sea diferente, una cosa no quitaría a la otra. Capaz, lo que puede hacer es en el orden de importancia, pero no creo que deje de ser importante la posibilidad de un debate. Bien. ¿El interior de la República lo encuentra con un clima distinto al de la ciudad de Montevideo? Son distintos, hay realidades distintas, claramente. Y en eso me parece que mi partido y con Pedro y nuestro programa de gobierno está pensando. Hay un país que es el interior y hay un país que es Montevideo, y por lo tanto me parece que todo tiene que estar contemplado, y nosotros vamos a estar peleando por los intereses de todos los uruguayos, desde el Chuy a Bella Unión y desde la capital, porque también somos parte del mismo país, y todos los niños que nacen en todo el Uruguay realmente merecen las mismas posibilidades y oportunidades. Pero está claro que hay diferentes escenarios en los temas que le decía, y esos temas me parece que son importantes. La educación, es distinto los temas de la salud, es distinto los temas de la seguridad, es distinto en todo. Y por lo tanto vamos a tener en cuenta todo el escenario del país. ¿Cree que vamos a tener un escenario diferente en las próximas elecciones? Y yo creo que sí, que va a ser diferente, porque lo va a tener el partido colgado en el balotaje. Germán Coutinho, intendente de Salto por ahora, por un ratito, candidato a la vicepresidencia de la República por un partido que ha sido identificado por el peso que ha tenido, ¿verdad?, a lo largo de la historia cívica de nuestro país. Le agradezco mucho, le deseo la mejor suerte, cuando digo la mejor suerte, es por usted, por su partido, y por todos los uruguayos, ¿verdad? Es lo mismo que le vamos a desear a otros candidatos. El bienestar, que sepan dar el bienestar que de pronto necesitan muchos uruguayos hoy, y todavía están lejos de tenerlo. La vamos a seguir en una próxima oportunidad, ¿eh? Así es, en el mismo sentido, integrar una fórmula presidencial es un orgullo, es un honor, este es un gran país. ¿Lo tomó de sorpresa? No, me tomó... Cuando Pedro hace la recorrida de consultas por todos los departamentos, y llega a Salto, que fue uno de los últimos, y me transmite que mis compañeros me estaban nombrando insistentemente junto a Chugarri, en todo el país, me motivó, me motivó, porque decía, son los que más se juegan, son los que más intereses tienen de que esto salga bien, y de que ellos me estén teniendo en cuenta, realmente fue una linda sorpresa. Hay veces que se me puede evaluar como gestor en la intendencia, hay veces que se me puede evaluar por muchas cosas, pero ahí mis compañeros me estaban evaluando también de que fui el primer presidente de Amos Uruguay, y soy su secretario general. Y hay veces las internas, el desgaste de todos los días, en los temas políticos partidarios, los sectoriales, es realmente una tarea también difícil, y que ellos entiendan que durante todo este tiempo yo la he venido cumpliendo bien, y que de vuelta me impulsaban a algo más importante todavía, me tomó muy bien, eso es lo que sentí en ese momento, me tomó muy bien y me empezó a darme cuenta de que sería realmente una linda posibilidad, y me motivaba que todos ellos estuvieran de acuerdo. Y después que hablé con ellos, y que estuvimos conversando también aún más, cada vez me fui motivando, y ahora me encuentro muy motivado, siento dos días, y como te decía, en este gran país, con todos estos grandes candidatos, en donde considero que, a diferencia de muchos países, acá cada vez que vamos a algunas elecciones somos adversarios todos, pero no enemigos, y eso lo hace distinto. Buena suerte Germán, no interrumpo más el viaje hacia Salto, ¿cómo está el día? Ese es un detalle que nos importa, sobre todo tratándose del litoral del país en estos momentos. Sí, yo estoy todavía pasando San José, queriendo llegar a Trinidad, pero bueno, el día está nulado, alguna que otra lluvia, pero hemos salido de la advertencia que es lo importante, el río en baja, y empezando con todo el comité de emergencia y todas las fuerzas que han trabajado en forma muy prolija, muy organizada, siempre dolorosa en una inundación, pero hay que trabajar en esa reducción del daño que fue importante, y ahora, bueno, tomar todas las precauciones, el río está volviendo a sus causas normales, y la gente, por suerte, empezando a tener mayor expectativa de volver a sus casas, y lo peor ha pasado. Muy bien, buen viaje Germán, gracias por este tiempo, la seguimos en cualquier momento, la seguimos, siempre es un gusto, buen día para todos. Hasta muy pronto, chau chau. Señores, son las 10 horas 5 minutos de la mañana, fue el intendente de Salto, por ahora, por un ratito, candidato a la vicepresidencia por el partido Colorado, es decir, acompañando al doctor Pedro Bordaberri, Germán Coutinho, en la mañana de tiempo presente. ¡Gracias! ¡Gracias!